Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Yo soy Petu y en este vídeo les quiero mostrar un set para uñas semi-permanente que me está encantando. Así que si queréis ver cuál es, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, la marca que os quiero hablar es esta que se llama Grub Ultra Yak, que bueno, a ver, ahí lo veis y ahí pone Ultra Yak, voy a poner ahí, Ultra Yak. Y bueno, es un kit que es para hacer en casa de uñas semi-permanentes que me lo han enviado y la verdad que me está encantando. Os voy a mostrar ahora un tutorial de cómo lo utilizo y cómo me quedan las uñas porque ahora las tengo sin maquillar. Y os lo voy a enseñar. Y ahora os voy a mostrar un poquito en qué consiste el kit para que lo podáis ver más detalladamente. Bueno, por supuesto lo primero que tiene que venir para poder hacer el kit es una lámpara de estas de V-Gel. Es una lámpara mini. ¿Y qué quiero decir con mini? Que mini es pequeñita. Es para poner uno o dos dedos a la vez. Viene así, aquí se ponen las pilas y levantando esta perillita se sube y se baja. Entonces tú pones ahí el dedo uno o dos y lo encendemos. Bueno, aquí también viene un papelito donde nos explica cómo hay que poner las pilas y cómo hacer para utilizarlo. Pone que viene del laboratorio que está en Valencia, en España. ¿Lo veis? Ahí. Y en la caja viene todo esto para poder realizar la manicura. Viene lo que es la base. ¿Veis que no tiene pérdida porque ahí pone base? Viene el top que este será el último paso para que nos duren más las uñitas. A mí me enviaron cuatro colores súper súper chulos. Este que es un rojito, mirad, me encanta. Ahora para el buen tiempo tiene que quedar súper chulo. Es este para poner una uñita en este tono. Y este que es el que yo me voy a poner para que lo veáis, que es un tono fucsia. Y también viene esta bolsita donde trae unos palitos de naranjo. Viene esta lima que supongo que será para pasarle a lo que es la uña por encima. Una lima de estas con un montón de pasos. Y viene esto que es para limpiar. Viene 30, supongo que serán disquitos para limpiar las uñas. En la cajita de información os dejaré el enlace a la web. Y si hay algún descuento también os los dejaré porque está súper súper bien. Así que ahora os dejo con el tutorial para que veáis cómo queda el resultado final. Yo voy a utilizar este tono fucsia, que es muy muy bonito ahora para el verano. Es el número 21. Y luego tenemos el top coat, que es lo que va arriba del color. Y esta es la base, que es lo que se pone antes del color. Aquí tenemos la lamparita de LED, que es para meter de a un dedo. Y tenemos esta lima, que lo que vamos a hacer es repasar un poquito las uñas. También tenemos los palitos estos de naranjo. Si tenemos cutícula, la vamos a ir retirando y empujando despacito hacia atrás. Una vez que la hemos limado, tenemos estos disquitos que lo vamos a usar también antes para limpiar y quitar cualquier resto de polvo. Y las vamos a utilizar después, cuando ya tengamos la manicura hecha. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la base. Cada vez que nos pintemos una uña, tenemos que ponerle la base. Entonces, yo ahora voy a ir aplicando. Y lo que hay que hacer es aplicar y poner la uñita aquí. Es importante que no miréis la luz porque os puede dañar los ojos. Bueno, creo que no corta y va a haber que contar 30 segundos o 90 segundos y después sacar el dedo. Voy a probar meter dos dedos a ver qué tal, porque si no, con un dedo podemos estar hasta mañana. Esperemos la prueba. Voy a poner dos. Y voy a contar, a ver, uno, dos, tres. Aquí ya hice 30 segundos, así que lo voy a retirar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el color. Yo voy a utilizar este fucsia. Lo que me gustaría es que se puedan poner más dedos juntos porque así lo haríamos más rápido. ¿Qué pasa? El costo del producto también sería mucho más caro. Con lo cual, poniendo así dedo a dedo, el led es mucho más pequeñito y por eso el producto es mucho más barato. También me parece súper práctico porque necesitamos tres pilas de las normales, creo que son las triple A, si no me equivoco. Y la podemos llevar de vacaciones a cualquier lado sin necesidad de tener enchufe. Con lo cual, lo podemos hacer en el tren, en el coche, bueno, en cualquier lugar donde vayáis. Eso sí que es un punto a favor. Bueno, vamos a ver si pigmenta bien o necesitamos dar otra mano más. Bueno, parece que el color es bastante vibrante. Y vamos a poner. Y lo mismo, esperamos 30 segundos. Bueno, y ahora para finalizar vamos a aplicar el top coat y haremos lo mismo. Lo pondremos como si pintáramos las uñas y cada uña en la lamparita. Ahora, lo mismo, 30 segundos. 30. Ahora con los disquitos que venían aquí, vamos a pasarle para terminar de sacar brillo y de quitar esa capita pegajosa que nos queda. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en ponérmelo aquí debajo que yo encantada os voy a responder. Os mando un millón de besos y nos vemos súper, súper, súper pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí, de verdad. Un besazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.